Vemos los goles Diego, como las emociones, 7 goles, miren, lo de Messi, el brotecito de oro, imperdible, arrancaba todo con este gol de Rómulo para poner el 1-0. Te pido que le pongas alguna palabra más descriptiva a lo que hizo Messi porque a mi no se me ocurre. Allí cara interna y adentro, el empate argentino lo hacía Messi 1-1, a los 31 minutos del primer tiempo. Minuto 34, otra vez Pared con Iguain, Messi de largo el arquero, vuelve otro día y Messi pone el 2-1. Este detallecito como define picando levemente la pelota, aquí Clemente queda muy abierto, Sosa que no lo sigue, el pasillo para Oscar. El partido estaba 2-2, otra vez el tema de la pelota detenida, es cierto aquí, mala suerte para Chiquito Romero que se le escapó la pelota. Y la definición de Schalke en un momento caliente de finir tan frío. Empate del partido, Federico Fernández y atención, agarra la pelota Messi, él la lleva, la domina y la pone ahí, ahí la pone sí. Y ganó Argentina 4-3, victoria Argentina frente a Brasil.